Viña del Mar confirmada como sede del Mundial de Fútbol Sub-20 Viña del Mar ha sido confirmada como una de las sedes del Mundial de Fútbol Sub-20, que se disputará en Chile el próximo año. El Estadio Souselito será uno de los escenarios donde se llevarán a cabo los encuentros, junto con otros estadios en Santiago, Rancagua, Talca y Valparaíso. Esta noticia ha sido recibida con entusiasmo en Viña del Mar. La ciudad espera que el evento no solo impulse su economía local, sino que también genere empleo y beneficie la industria turística. Además, se prevé que el Mundial Sub-20 consolide la posición de Viña del Mar como un destino para grandes eventos internacionales. La realización del torneo en Viña del Mar es vista como una oportunidad para destacar la ciudad a nivel global y mejorar su infraestructura deportiva. El resto de la ciudad de sede, Santiago, Rancagua, Talca y Valparaíso, también se están preparando para recibir a equipos y aficionados de todo el mundo, lo que promete ser un evento de gran magnitud para el país. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.